Ya se ha puesto en marcha la tercera edición del Desafío Tenerife 2030, un proyecto de innovación dirigido al alumnado de primaria y secundaria de la isla y desarrollado por el Cabildo de Tenerife a través del Parque Científico y Tecnológico Intec Tenerife y por la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias. En esta tercera edición participan un millar de estudiantes de centros educativos públicos que deben presentar propuestas para afrontar el reto de esta edición, Tenerife, una isla abierta al exterior. Trabajamos con mil escolares de la isla de distintos niveles, desde primaria a educación secundaria, también pasando por la formación profesional, en donde queremos hacer una isla futura, más exterior y nada mejor que trabajar sobre los objetivos de desarrollo sostenible que ha marcado la ONU para el año 2030, buscando la manera de que este mundo sea más vivible, que tenga mayores niveles de bienestar, que garanticemos un mundo más igualitario, con menores niveles de pobreza, con mayor respeto del medio ambiente. Son temas que afectan a todo el globo, pero también a la isla de Tenerife. Y aquí chicos y chicas desde los 10 años hasta los 16, 17 años van a generar ideas, que es lo que buscamos, generar talento para buscar soluciones hacia el futuro. Desde ya hace 3 años estamos planteando este tipo de proyectos. La verdad que la evolución y el crecimiento a nivel de aceptación por la comunidad educativa, la implicación del gobierno de Canarias, de los padres, de los profesores y de los propios alumnos, para nosotros es el mejor regalo que podíamos tener. Que vean que este proyecto que es Tenerife 2030, que es un proyecto que entre todos tenemos que conseguir ese objetivo, una isla más capaz, más preparada y más formada y con más actitudes y actitudes a la hora de afrontar los retos del futuro. Sin duda experiencias como esta nos van a ayudar a eso, a que estos jóvenes de hoy sean los que en el mañana asuman las riendas y lleven los destinos de la isla de Tenerife por el buen camino. El objetivo de esta iniciativa es fomentar las vocaciones científicas en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, desde un enfoque multidisciplinar. A la vez que se promueve que los estudiantes desarrollen proyectos innovadores que den solución a los problemas con los que se enfrenta la sociedad del siglo XXI. El objetivo final es, por una banda, hacer que estos chicos y chicas sean ciudadanos responsables, comprometidos, y por tanto emprendedores socialmente, pero también estamos utilizando estas soluciones para proponerlas al cabildo y para proponerlas, en cualquier caso, a la sociedad. Pero también va a desarrollar metodologías emprendedoras, por tanto están aprendiendo cómo emprender y cómo innovar con metodologías claramente de referencia internacional. El desafío Tenerife 2030 impulsa el interés por la ciencia, la tecnología y la innovación, tanto dentro del aula como fuera de ella, mediante acciones de aprendizaje activo en laboratorios y la participación en jornadas y encuentros de divulgación como este celebrado recientemente en el MACMA Artes y Congresos de ADEGE. Estas jornadas permiten el intercambio de conocimientos y experiencias de los alumnos de todos los centros que participan en el Tercer Desafío Tenerife 2030. En ADEGE, los alumnos trabajaron para encontrar soluciones innovadoras y creativas que den respuesta a los 16 retos planteados por la ONU para 2030. Son desafíos que plantean 16 ámbitos en los que el mundo puede mejorar, ámbitos de pobreza, ámbitos de agua, ámbitos de salud, ámbitos de ecosistemas marinos. Van a dar propuestas y soluciones para estos desafíos que no solo son para Tenerife, sino son para todo el mundo. Es una dinámica que consiste en cuatro tiempos. El primer tiempo van a trabajar de forma individual. El segundo tiempo vamos a trabajar las ideas. Eso se va a trabajar por parejas y esas parejas van a trabajar propuestas de ideas. Y a partir de ahí, de esa idea, la que más guste al grupo, van a desarrollar un prototipo. Van a hacer una propuesta específica que solucione. En la Tercer Fase, por tanto, ya es de solución específica a la idea que han escogido. Para la última parte ya van directamente a la presentación pública, que es un pitch que les enseñamos en cómo presentar públicamente esa presentación. El desafío Tenerife 2030 contribuye a que los alumnos desarrollen habilidades y competencias para la innovación. Se fomenta la actitud emprendedora y se favorece el aprendizaje colaborativo y el trabajo en equipo. Estamos participando en un proyecto de Tenerife 2030, una isla abierta al exterior. Y estamos haciendo el prototipo de nuestro trabajo. Consiste en que no hay que tirar la basura al mar, porque si no los peces se lo comen y pueden morir. Y aquí tenemos a un hombre que está tirando la basura al mar y por eso los peces cada vez la comen y se mueren. Hemos creado una aplicación para poner los juicios más rápidos, para agilizar el proceso judicial y no tengas que ir al juzgado. ¿Qué es lo que nosotros planteamos? Crear sociedades sólidas, es decir, justas y pacíficas, mediante la educación, que son al fin y al cabo nuestros cimientos. El gobierno, pues, que la educación sea, digamos, un empleo, la unifique mejor, no tenga tantos cambios como está teniendo recientemente. Después también promovemos que estos valores no se enseñen, sino que se inculquen, porque ahí hay un leve matiz que es muy, muy importante. Lo que va a hacer esto es que personas se puedan formar en valores y que, a posteriori, puedan ir a otros lugares del mundo que a lo mejor no puedan tener la misma suerte que tenemos en Canarias y puedan, pues, inculcarle todo esto que han aprendido. Los profesores de los centros educativos participantes valoran positivamente este proyecto, que les permite lograr una enseñanza más dinámica y que les ayuda a preparar a sus alumnos para que sean más activos e innovadores, que conozcan mejor su entorno y de qué manera pueden contribuir a mejorar la sociedad en la que viven. Lo que se propone aquí es generar una idea que después tenga una solución tecnológica o que use de alguna manera la tecnología. En el caso de los retos que les plantearon, ellos tenían que hacer búsquedas en Internet de imágenes y de problemas para después proponer una solución. Por eso han estado usando los móviles como fuente de información, básicamente. Trabajando en equipo, es muy creativo a la hora de prototipar y de generar ideas de negocio y oportunidades para el desarrollo de Tenerife. Los proyectos son bastante creativos, algunos tienen unas soluciones bastante buenas a problemas. Uno de los grupos nuestros ha planteado una red para la protección de mujeres en riesgo. Hay soluciones a problemas de educación, a problemas de formación. Los alumnos participantes también están muy satisfechos de formar parte del desafío Tenerife 2030. Una experiencia guapa, me parece para todos, única. Es muy guapo venir aquí. Ojalá que otros niños y otros colegios vengan aquí y participen. Me parece una experiencia única porque la verdad que nos dan una oportunidad para crecer como personas lo primero y como profesionales para ser emprendedores en un futuro, para ayudar a lo que viene siendo el mundo. Al finalizar la tercera edición del desafío Tenerife 2030, se premiará a los mejores equipos en función del trabajo realizado durante todo el año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!